El titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Guadalupe Torres Sánchez, informó que ya se trabaja en alternativas para eliminar el problema del hirio que se presenta en presas y represas de San Luis Potosí. De hecho, resaltó la importancia de solucionar esta situación, sobre todo con la temporada de sequía que se prevé en el país. Vienen tiempos complicados por el tema del estiaje de la sequía y no podemos permitir que lo que tenemos ahorita que sirven para poder captar agua como son las presas, las represas, pues estén afectadas con el problema del hirio. Ya les hemos dicho que hay que poner una actividad, pero hay que poner una solución pronta y, por supuesto, reiterarles que estamos a su disposición para poderlo corregir. Señaló que también se supervisan todas las infraestructuras que existen en el Estado para la captación de agua con el objetivo de garantizar el recurso a la población. Se prevé una sequía cotidiana no solo en San Luis Potosí, sino en todo el país y justamente por eso es la preocupación de que tengamos todos nuestros gastos de captación en condiciones óptimas para poder darle un buen uso racional al agua. El funcionario culminó al mencionar que de manera coordinada se generan estrategias con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para que la falta de agua potable ya no sea un problema en la entidad. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.